6 mejores tiendas de ropa online Nunca antes fue más sencillo comprar tu ropa que en la actualidad Ya no debes salir de casa para comprar las prendas que más te gusten debido a que se encuentran a un clic de distancia Pero lo mejor es que te asegures de que se trate de una tienda de confianza y que ofrezca ropa de calidad Por ello, en este video veremos las mejores tiendas de ropa online Es bueno que tengas entre tus favoritos algunas tiendas de ropa online ya que cada vez este mercado crece más Así que, ¡empecemos! 1. Minueto Shop Comenzamos la lista con una tienda española que vende prendas originales con diseños muy atractivos que seguramente te encantarán Esta marca se ha convertido en una de las selecciones favoritas de los españoles Ofrece prendas femeninas entre las que destacan los vestidos, las faldas, los accesorios, jerseys, abrigos y mucho más Además, ofrecen envío a toda España, las Baleares y a Portugal Siendo el tiempo máximo de envío 48 horas Por otro lado, el envío solo costará 3,5 euros Y si haces una compra de más de 30 euros El envío te sale gratis Que no te preocupe la talla ya que si la ropa no te queda bien puedes realizar devolución gratuita en un lapso de 14 días 2. Jane Una de las tiendas virtuales que la está rompiendo en los últimos años Es Jane Esta marca china es una de las que más ventas está teniendo en los últimos años Las redes sociales están inundadas de sus modelos Y han apostado por una estrategia de marketing que ha llegado a toda parte del mundo Gracias a las alianzas con los influencers Aunque su principal público son las mujeres También se pueden encontrar algunas prendas de vestir para hombres Además, los precios son bastante buenos Y si compras más de 29 euros El envío es completamente gratuito 3. Lolina Shop Si te gusta la ropa alegre y divertida Puedes comprarla en Lolina Shop Ya que se trata de una tienda que vende los mejores diseños para damas Ofrecen colecciones divertidas, looks rockeros y originales Se trata de una línea que te ofrece ropa un poco irreverente Que sin lugar a dudas te encantará La línea está pensada para mujeres con personalidad Y la puedes comprar en línea Además, si compras tan solo 20 euros de ropa Los envíos te saldrán completamente gratis Hacen envíos a toda la península España y Portugal Por tan solo 4 euros Recibirás el artículo de 1 a 4 días después del encargo 4. Salando Otra de las tiendas que puedes pensar para comprar tu ropa Es Salando Una de las más populares en Europa Son unos aficionados a la moda De manera que constantemente se encuentran actualizando su catálogo Para que se adapte a las nuevas tendencias Y siempre tengas el último grito de la moda Por otro lado, si quieres tener ropa más clásica También la puedes encontrar en la selección de la tienda Además, encontrarás una guía de vestidos Para que te sea más sencillo encontrar lo que estás buscando Tienen prendas de su propia marca Y también algunas de otras marcas muy reconocidas 5. El corte inglés Una de las tiendas de más renombre en la lista es el corte inglés Es probable que ya hayas comprado alguna prenda en sus sedes físicas Pero también podrás comprar a través de su e-commerce Venden cualquier tipo de ropa Y las marcas más afamadas Pero también marcas más sencillas Tienes diferentes opciones para pagar el envío Por ejemplo, puedes pagar una suscripción Y disfrutar de envío gratis después de 15 euros durante todo el año Además, algunas prendas como el calzado Tienen envío gratis Y por último, tienes la oportunidad de retirar en algunos puntos y pagar mucho menos 6. Urban Outfitters Esta es la tienda que debes visitar si te gustan los atuendos urbanos En esta puedes comprar prendas de marcas como Fila, Champion, Lexon, Santa Cruz y muchas otras de estilo urbano Ofrecen prendas tanto para hombre como para mujer Así que puedes comprar cualquier tipo de prenda en estas tiendas online de ropa Zapatos, ropa, accesorio, entre otras cosas Puedes encontrar en esta tienda Aunque no tiene presencia en el país Cuenta con plazos razonables de envío De hasta 5 días hábiles Además de que deberás pagar 9 euros por envío a cualquier parte del país Pero de nuevo recuerda que no están en el territorio Sin lugar a dudas Comprar ropa puede ser toda una experiencia Pero con la vida tan ocupada que tenemos No hay tiempo para ir de shopping Por ello, puedes comprar en cualquiera de las mejores tiendas de ropa online Así llegamos al final del video Pero no te vayas sin regalarnos tu like Así nos motivas a seguir haciendo más contenido Te dejamos el enlace a estas tiendas en la descripción del video Junto a un artículo completo